hola chicas cómo están bienvenidas una vez más a su canal es de uñas y más muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y te recuerdo mi nombre es alejandra por si es tu primer vídeo que ves y bueno espero que te quedes hasta el final y te suscribas si aún no lo has hecho aquí voy a estar preparando la uña natural ya saben rocío un cineri guay un cernitizante al principio de las uñas voy a estar empujando cutícula y quitando perigio después con una lima grano 150 de organic voy a estar quitando el brillo a la uña natural de una forma bueno limando hacia una sola dirección para que no vaya a quedar con muchas escamas la uña o la vaya a deformar y con mi dedo pulgar voy a estar pues como que jalando la piel de los lados de la uña para que pueda entrar mucho mejor la la lima y no vaya a quedar de unas partes porosas y de la otra no al finalizar de estar limando voy a volver a limpiar con un bledo y después de igual manera con mi synergy y una gasita voy a estar aplicando unos tips extra largo estileto sobre su uña si se dan cuenta pues si sus uñas vienen un poquito creciditas y no importa en este caso que sus uñas estén crecidas y que yo pegue el tip de esa parte porque pues el tip es totalmente recto entonces no va a interferir entre el crecimiento de la uña porque ya la crecen como que muy rectas no le crecen para abajo entonces si yo hubiera puesto un tip que la forma del tip fuera para abajo entonces ahí sí habría pues manera de que se desprendieran tal vez las uñas pero aún así con mucho cuidado o este o hasta el momento que vaya a ser el retoque pues podemos modificarlo verdad ahora yo estoy utilizando la resina de organic pega inmediatamente es muy buena pero pues si ya el momento en que pasa el tiempo y ya de que tanto abrimos y des y tapamos pues les empieza a entrar como aire y se empiezan a hacer chiclosas entonces cuando vean que su resina ya está de ese modo pues ahora sí que pues vamos a tratar de considerar en comprar otra resina para que no estemos batallando en que no pega o se desprende o se cae al momento de limar es mejor tener siempre una resina de repuesto y bueno aquí ya le estoy cortando las uñitas porque no las quería tan largas se las hice de un número 5 y una vez ya cortado el tip voy a volver a limar porque pues no quedan ya tan el tip tan angostito entonces vamos a tratar de volverle a dar una forma en coffin y así bueno no es coffin porque la coffin es un poco más delgadita de la punta esto se podría decir que es una entre coffin y una cuadrada porque creo que en organic le decían como una semi esqueleto algo así ya no sé si en este tiempo todavía sigan usando ese término pero bueno ya después voy a estar usando en mi peat mi protein bond que es el de organic que la verdad este es uno de los mejores que yo he probado porque he probado otros como el de nel factory y la verdad no me gustó y este creo que también he probado uno de city city nails hay también he probado en mí uno de el de fantasy ese si de plano no me gusta bueno y ya voy a estar agarrando aquí mi cover pitch de organic voy a estar haciendo como agarrando perlas nada más y llevando hasta el área de cutícula y en la punta voy a estar agarrando este mix o este acrílico que les enseñé en un vídeo anterior de mis compras de de buen fin entonces simplemente vamos a hacer algo muy sencillo ella me dijo que quería algo pues que combinara con todo porque aún no sabía que se iba a poner pues para el 24 y el 31 verdad de diciembre entonces pues esto fue algo muy neutro muy elegante si se darán cuenta pues la decoración que pongo en la punta es muy muy fácil de combinar con cualquier color está súper bonito brilla demasiado aquí simplemente aplico como les digo la el acrílico cover en la parte vamos a decirlo como del área de cutícula y muy muy fácil barro hacia punta y el acrílico de decoración lo aplicó en la punta y lo llevo hacia arriba como para hacer un tipo difuminado va a quedar súper precioso así lo voy a estar haciendo en todas las uñas no me pidieron una uña acento porque precisamente como aún no sabía que se iba a poner pues no quería ponerle algún color o algún detalle en otro color y hacerlo como que ya transformar el diseño tan vamos a decirlo tan casual así que combinará con todo con algo ya que tendría que oponerse verdad y este en este set yo me tardé yo creo que como hora y media en lo que aquí claramente pues yo le corté en el vídeo para no hacerlo tan largo y me acompañaron a verlo completo pero sí creo que me tardé como hora y media también les quiero comentar que estoy utilizando mi pincel del número 8 orgánico la verdad pues estuve aplicando pues el acrílico de manera muy suave porque no era algo como que de estar formando la perla o así entonces este algo que sí estuve checando es que varios de los pelitos estuvieron cayendo así de la nada no hacía tanta presión en el pincel y al momento sólo de barrer la perlita pues si se caían los pelitos pero bueno eso es algo que ya me había dado cuenta aquí ya les estuve mostrando cómo quedó sin encapsular voy a estar encapsulando con el acrílico cristal de organic me gusta mucho y en esta parte sólo voy a estar encapsulando bueno o poniendo la perlita en la parte de la punta y jalo hacia el área de cutícula aquí les comento no es necesario que pongamos la perlita desde el área de cutícula y jalarla porque como yo les he dicho en otros vídeos los covers no se encapsulan por lo mismo de que tienen un poco más de consistencia y no se ven tan al momento de limarlos pues no se ve como que manchados o se llega a venir el color en este caso pues obviamente sólo estoy encapsulando la parte del glitter o de la decoración porque al momento de limar no quiero que se venga todo ese brillo entonces simplemente ustedes pueden poner una perlita en la parte de la punta y jalarla hasta el área de cutícula o pueden poner la pueden hacerlo si sienten que no están tan cómodas sin encapsular el cover aquí como lo hice en esta uña desde el área de cutícula y jalarlo hasta punta o también pueden hacerlo de ponerlo desde donde inicia el glitter en la parte media de la uña y de ahí jalarlo hacia punta de las dos maneras de las tres maneras pueden hacerlo el caso es que ustedes se sientan cómodas hacerlo pero pues yo les digo que el cover no lo pueden encapsular porque al momento de en que nosotros lo pusimos pues hay que poner una buena una buena cantidad no tan grueso para que no vaya a tocar área de cutícula y al momento de limar pues no nos cueste trabajo devastar ya sea que ustedes lo hagan de la manera vamos a decirlo que manual con la lima o con el drill entonces pues el caso de esto es que nosotros se nos facilite la aplicación y no nos cueste trabajo verdad es facilitarnos la vida aquí de igual manera estoy poniendo la perlita en la punta y jalo hacia el área de cutícula pero no lo llevo hasta el área de cutícula simplemente lo hago como hacia arriba y listo para que quede bien este bien encapsulado todo nuestro glitter no las estoy dejando súper gruesas es muy delgadito entonces en esta ocasión el acrílico cristal se me manejó súper bien porque no hacía ni tanto frío ni calor entonces todo estuvo súper perfecto si se dan cuenta hasta en las imágenes luego se llega a ver así como naranja pero es porque entraba el sol muy 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 rico entonces ya una vez que secó el acrílico cristal voy a estar limando me gusta limar primero con pues con la lima porque me gusta dar forma ver cómo van a ir quedando meter la lima pues por debajo se podría decir que antes le decían los faldones pero creo ya no se dice faldones he estado leyendo ya no he ido a cursos como de actualización de estructura pero de repente si hay maestros en los que te explican que pues no son faldones pero ahorita no recuerdo el nombre entonces si me gusta meter la lima por debajo para que si llegara a ver pues partes de acrílico que se hayan derramado pues limarlos también limo los laterales limo la punta área de cutícula y doy un pequeño limado en la parte pues de arriba de del diseño y con mi dedo pulgar siempre estoy tratando de sentir toda la uña para ver si necesita o se sienten bordes o necesita un poco más de limado es algo que yo les recomiendo o que yo hago y me funciona súper bien sentir la uña para ver dónde más le falta y una vez que ya limé todas las uñas no se necesita tanto limar chicas porque si nosotros al momento de estar aplicando pues el acrílico desde un principio de manera correcta y estar checando los laterales entonces no va a ser tan tan tardado nuestro limado sólo es así como para perfeccionar algunas cositas y ya después paso con mi drill y mi punta esta es una carbide seguridad de cerámica en un grano medio es ahí se ve que es azul y simplemente es para dar un mejor terminado en el área de cutícula acercarme un poquito más y este darle como vamos a decir como que un pulido a la uña quitar lo que lo último que haya quedado pero no es así súper tardado de igual manera voy a sacudir voy a limpiar porque ya es momento de aplicar nuestro gel finalizador en este caso yo voy a estar utilizando uno que tenía ahí a la mano no es de ninguna marca y estarle dando el terminado la verdad brillan ya demasiado aquí se podrán dar cuenta también he visto que este tipo de diseños lo dejan en mate pero la verdad brilla demasiado 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 y no quería pues no darle su prioridad al acrílico de decoración verdad y aquí les voy a estar dejando el resultado final espero les haya gustado muchas gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente vídeo bye